Hola a todos. ¿Os gustan los caballos y la equitación? Pues tengo una cosa para vosotros. La revista Lucky Horse. Es la primera y la única revista completamente interactiva dedicada a adolescentes. Es una revista creada para utilizar con la tablet. Con este manual podéis ver cómo manejarla. Es muy fácil, ¿verdad? Aquí podéis encontrar las fotos, los dibujos y las cartas que nuestros lectores nos escriben y las personas que comparten la misma pasión por los caballos. Y también algunas curiosidades y generalidades sobre los caballos. Con cada publicación aparece un artículo dedicado a una raza específica, con bonitas fotos. ¿Veis? También encontraréis un tebeo de 16 páginas con las aventuras de nuestra amiga Enma. La página de consejos y recomendaciones, cómo ser un buen jinete, cómo ocuparse de tu caballo, cómo ocuparse de su salud y su aspecto. Aquí tenéis un vídeo de cómo peinar vuestro caballo. Sin olvidar la moda, no solo tuya, sino también de tu caballo. Aquí también tenéis las viñetas de Green Hills, que ocupan 24 páginas. Sobre historias relacionadas con caballos y las moscas divertidas que tiene su propia película. Y también tenemos entrevistas con gente apasionada de este deporte y de estos animales. Y también tenemos historias relacionadas con las historias de la historia sin dejar atrás los mitos, como el famoso Pegaso. Historias graciosas y chistes. Y, por supuesto, un cuestionario interactivo donde podéis saber los resultados inmediatamente. También nos gustan otros animales y por eso ofrecemos algunos testimonios de apasionados de otros animales. También podéis descargar fondos de pantalla para vuestra tablet y la cita con el próximo número para una nueva aventura con nuestros amigos Los Caballos. Podéis comprar la revista en App Store, en Amazon y en Google Play. Está disponible en inglés, en polaco, en francés, en español y en alemán. A divertirse y buena lectura.